Yo soy Abel García, profesor del club de tenis Yekla. Formo parte aquí del conjunto de profesores del club de tenis y yo me encargo de la base de la escuela de los niños. En cuanto a mi currículum deportivo, pues hoy he sido campeón del mundo de fronttenis. He ganado diversos torneos de tenis cuando era más pequeño. En el campus yo he sido el encargado de todo lo que es la base de los niños, de niños de entre 8 y 10 años. Para aquellos niños que no puedan asistir por la mañana, pues ponemos una franja horaria por la tarde para que esos niños también que quieren jugar al tenis puedan venir sin ningún tipo de problema. Que jueguen, que disfruten del tenis, que vean lo bonito que es y sobre todo para mí lo más importante que todo eso es los valores que transmite este deporte. Esperamos a todos en el campus, es a partir del 1 de julio, nos vemos. ¡Gracias!